Hola Marcos, que gusto de verte hermano, coincidimos aquí en Estados Unidos, te cuento, he estado haciendo fiscalización, he visitado cuatro consulados Marcos, no ha sido la mejor experiencia, he escuchado falta de personal, maltrato a los migrantes, hermano, nos están tratando con dignidad, vos, una amplia experiencia, conozco tu libro, leí tu libro Marcos, y que vos me contés cómo consideras vos la experiencia del guatemalteco con los consulados. Mira, diputado, primeramente, qué sorpresa, me encanta, y lo más importante es que estamos en Washington, D.C., yo también aquí trabajando, y a pues encontrarte, lo que tú dices es algo que nosotros necesitamos los migrantes, necesitamos que fiscalicen más, necesitamos el servicio a nuestra gente, yo te cuento que a mi mamá, cuando venimos en Los Ángeles, ella no habla español, o no hablaba español, menos inglés, ella hablaba Canjobal, que es el idioma nuestro, y para poder que la ayuden, en ese momento había alguien que hablaba Canjobal, que ahorita ya no hay, entonces, son esos detalles que son necesarios, y estamos hablando de Los Ángeles, yo creo que lo que estás haciendo realmente nos ayuda mucho a los migrantes que estamos acá, porque porque estamos descuidados, no hay nadie que esté a los consulos, pasaportes, tú bien sabes que sin esa identidad no podemos entrar al sistema de aquí, de Estados Unidos. Me decía un migrante en Nueva York, el pasaporte no nos sirve para viajar, nos sirve para vivir, sin eso no puedo escribir a mi hijo, no me pueden dar licencia, no puedo abrir una cuenta en el banco, no puedo hacer absolutamente nada, entonces, marco es complejo, los migrantes mantienen la economía de Guatemala, tenemos que darles dignidad. Mira, yo creo que es tan importante, qué bueno que comentas eso, la economía del país es mantenido por dos sectores, aparte de todos, los sectores de exportación y el migrante, ahorita, bajo estas circunstancias, después de la pandemia, durante la pandemia que estamos viviendo, el migrante está manteniendo la economía del país. Interesantemente, no es reconocido, no hay dignidad y está totalmente abandonado, entonces yo digo, ¿cómo tenemos a nuestra gente? ¿Cómo vamos a abandonar a nuestra gente, los que realmente están apoyando al país? Pero también algo que es totalmente insostenible, porque estamos viendo lo que pasa con los migrantes, los migrantes son personas que sacrifican su vida para el servicio del país. Dejan su tierra, dejan su comida, dejan a la esposa, dejan al esposo, a la madre, a los hijos, para venirse para acá, porque en el país no hay condiciones, no hay educación, no hay salud, no hay las condiciones de trabajo dignas. Entonces, el guatemalteco se viene para acá, manda la plata para allá y luego algunos dicen, con mucho orgullo, se incrementaron las remesas. Y es porque se tienen que venir porque no hay las oportunidades en Guatemala, Marcos, y no se les reconoce como debería. Acá, acá en Estados Unidos, hay mucho reconocimiento al servicio de personas que están sirviendo al país. Eso es muy importante cuando vas en cualquier lugar acá en Estados Unidos, alguien que está sirviendo a su país, uno le dice gracias por servir. Eso es el mismo servicio que el migrante hace a nuestro país. Y ahí se están sacrificando la vida, se están sacrificando la vida. Cada dólar que entra a nuestro país es a causa de mucho sudor, de mucho sacrificio, de mucho dolor y hasta de mucha muerte. Entonces, cuando el migrante a veces tiene que regresar, cuando llegan ni siquiera lo reciben, salen del aeropuerto y es donde tú quieras y es más, hasta nos ven a veces mal, así que aquel migrante, el migrante es el que se está sacrificando por nosotros, por la economía del país. Dejando todo atrás. Dejando todo atrás. Tú lo decías. Si lo más importante en nuestro país es la familia, yo lo digo también porque mi familia es lo que me dio toda la fuerza. Pero si lo que se hace a causa de la migración forzada es el rompimiento de la familia, estamos haciendo mal. No es sostenible la migración forzada, no es sostenible. Estamos exportando al mayor talento que tenemos, que es el guatemalteco. Es el guatemalteco, el talento humano, eso no debemos de pasarlo. Entonces, acá se necesita dignificar al migrante, cuidarlo, cuidarlo porque nosotros también estamos invirtiendo, estamos pagando todos los impuestos, estamos generando... Y no están pidiendo nada gratis, están pagándoles, cobrándoles el pasaporte, cobrándoles el PIB, no están pidiendo nada gratis. Necesitan sus documentos de identificación y ser atendidos en los consulados con dignidad. Exacto, pero también, mira, nosotros pagamos, ¿por qué no? Pero que nos llegue hasta los seis meses, un año, I mean, come on, porque necesitamos, sé que tú mismo le decías, no podemos obtener una, 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 un driver's license, si no tenemos a nuestro pasaporte, no podemos abrir una cuenta bancaria. Poner a estudiar a tus hijos. No podemos ponerlos a estudiar. Son tantas las precariedades que existen, que eso se tiene que solucionar. Y por eso yo creo que el estado, y qué bueno que tú estás haciendo lo que estás haciendo ahorita, es exponiendo esto. Necesitamos que nos cuiden, necesitamos que por favor nos apoyen, necesitamos que reconozcan nuestra contribución. Que se les dignifique, Marcos, en una palabra. Exactamente, y también, pero aparte de eso, otra de las cosas que yo digo también, los migrantes también necesitamos ser parte de la comunidad Guatemala, que podemos escoger. Tener voz y voto. Exactamente, ahorita tenemos votos supuestamente para, para la presidencia. En, en las últimas elecciones abrieron en tres, en Estados Unidos, uno, uno fue en Nueva York. Nueva York es la ciudad más cara en todo Estados Unidos. Yo no voy a dejar mi trabajo en el campo para poder venir a la ciudad. A votar. Más cara, porque hay habitaciones de 300, 400, 500 para venir, pagar un vuelo, dejar mi trabajo para ir a votar. Y llegando al consul, ni siquiera hay espacio. Entonces. Que se acerque el voto, decís vos, a donde está el migrante. Se tiene que acercar el voto al migrante, pero también se tiene que hacer a que no nada más es el presidente. También a que podamos seleccionar los representantes de nuestros municipios como los alcaldes, porque realmente nosotros. Son los que mantienen el municipio. Mantienen el municipio, nuestras familias están en los municipios, no están en la capital la mayoría. Entonces tenemos que estar más cerca y decidir esto, porque las familias. Meter diputados, meter alcaldes. Todo. Ahorita no podemos hacer eso. Mínimo. Y somos de los países en Latinoamérica que no lo permitan. Necesitamos ese apoyo, necesitamos que nos consideren, necesitamos que nos den voz, necesitamos que nos dignifiquen, que nos reconozcan, que también nos dan nuestros documentos, porque sin documentos es difícil, no tenemos identidad, necesitamos ese pasaporte, necesitamos nuestro DPI, y necesitamos ese voz. Y por eso que yo estoy muy agradecido que tú estés viniendo. Gracias. Y espero que vengas a las demás, porque fueron nada más cuatro. Yo sé, yo sé que tú tienes que lo más probable pagar por poder estar tú solo, porque pues no hay ese cuidado, pero me encanta que estés ahí. Te voy a contar Marcos, me he quedado en la casa de los migrantes, he comido en sus mesas, no me he quedado una noche en hotel. En diez días dormí en casa de migrantes en Los Ángeles, en casa de migrantes en Nueva York, y aquí en la casa de migrantes en Washington. Entonces, Marcos, la gente te recibe con cariño, y son nuestros con nacionales que necesitan ese apoyo, ese respaldo, y por eso vine cuando vi que había un abuso de poder de un guatemalteco en un consulado, que hasta le llamaron a la policía. Entonces, por eso me vine, Marcos, y la gente dice, venga aquí, venga allá, y pues voy a tratar de agendar, Marcos, y de seguir viniendo, y sin descuidar allá mi trabajo legislativo. Pero te imaginas también, ¿cuántos diputados hay en Guatemala? 160. Ok, tenemos uno viniendo, te imaginas si los 160 también hacen el trabajo, y vinieran a todos los... A fiscalizar. Sé que esto está fácil, esto se puede hacer en una semana, y se pueden arreglar las cosas. ¿A cuántas personas esta vez ayudaste para que finalmente tuvieran sus pasaportes? Entonces, esa ayuda lo necesitamos diario, y por eso que tenemos tantos representantes, pero mucha cuídenos, ayúdenos, necesitamos esa voz. Es que es difícil dejar a la familia y venir a un lugar donde no conocemos a nadie, donde tenemos que sobrevivir. No hablamos el idioma. No hablamos el idioma. A veces, como a mí me tocó, ni siquiera sabía hablar español. Tuve que aprender inglés. Entonces, necesitamos todo ese apoyo. Cuando entré a la escuela, necesitamos todos esos documentos. Y muchos dicen que, pues, en los consuls no hay, no pueden ayudar a personas que no hablen español. Hay una solución muy fácil, se los doy, por favor, hagan caso. Crean un call center, un call center con todos los idiomas que se hablan en Guatemala, en Guatemala. Entonces, si yo voy al consul acá, en Washington, D.C., y no hay alguien que hable, no hay alguien ahí que hable a normal, ok, entiendo que puede ser caro, llamen al call center. Ahí está, la Academia de las Lenguas Mayas, pueden crear un call center y nosotros, cuando llegamos y no hablamos el idioma, llaman al call center y nos atienden. Y ahí te dan la opción para hablar tu idioma. Es fácil. La tecnología ya existe. Transformar el país, modernizar el país, es fácil, es simplemente ese deseo político. Voluntad política. Esa voluntad política no existe y eso se necesita. Eso es lo que necesitamos. Entonces, las soluciones no son difíciles. Acá podemos ir. Ahí están a la vuelta de la esquina. Exacto. La Academia de las Lenguas Mayas, un call center, y ahí está. Y ni siquiera tienen que pagar por los long distance calls, porque ahorita ya no hay. Podemos utilizar todo esto sobre internet y se pueden hacer las llamadas. Entonces, estos son cosas fáciles, concretas, que se pueden hacer desde ya esta semana, inclusive el resultado de este viaje, porque tú has visto que hay personas que no hablan, no saben escribir, no hablan español. Y necesitan ese apoyo. Yo lo vi, Marcos. Pues, te digo, y ya estoy haciendo mi informe, citaré, invitaré al canciller, al IG, Instituto Guatamanteco de Migración, a Conamigua, para ver cómo solucionamos. Sí, encontré debilidades, encontré fortalezas también, porque hay que decir, encontré buena voluntad en el cónsul de San Bernardino, se quejan los consulados diputados, nos falta personal. Entonces, pongamos a la gente aquí. Sí, Marcos, un verdadero gusto verte, hablarte. Muchísimas gracias, Aldo. Y qué casualidad, mano, mano, qué gusto de veras. Y pues, miren, de la voz de un migrante, ¿qué les puedo yo decir? Aquí hay un migrante que sabe lo que es la situación aquí. Que estén muy bien, cuídense mucho, y gracias, Marcos. Gracias, gracias por venir. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.